Dentro de todas las combinaciones de modalidades deportivas hay una que está causando sensación. ¿Alguna vez te imaginaste jugar fútbol mezclado con golf? Pues este deporte ya se está practicando y se llama foot golf. La asociación internacional de foot golf creada en enero del 2009 en Ginebra es la que marca las normas de esta nueva modalidad deportiva que se juega con las reglas del golf pero compitiendo con un balón de fútbol que debe ser introducido a base de patadas en los 18 hoyos. Aunque esta disciplina ya tiene tiempo de jugarse en países europeos, apenas está llegando a tierras americanas. En Estados Unidos y Argentina ya se practica, aunque en escala pequeña. Los campos de golf son el escenario para los partidos de la liga. Ha sido tanto el éxito que en Hungría el año pasado fue la sede del mundial de foot golf y fue todo un éxito. Recientemente en México están tratando de implementar este nuevo deporte porque sabemos que el fútbol es muy popular en nuestras tierras y combinado con el golf parece ser una idea extraordinaria para implementarla. Lo único es que es muy complicado por el número reducido de campos de golf en nuestro país, pero esperemos que en un futuro México tenga representantes para el próximo mundial de foot golf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!